Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan? ¿Cómo lo han tratado? Mucho gusto, mi nombre es José Ortiz Narváez y bienvenida, bienvenida a otra clase de fusión de pasos o combinaciones de pasos de santa caleña para que ustedes mejoren poco a poco, hagan ejercicio, hagan terapia mental, activen la hormona de la felicidad que se llama endorfinas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Si a usted le gusta mucho la salsa o quizás no le guste porque dice que es muy brusca con los pies, que es mucha cadera, que es mucho movimiento de rodilla, que es mucho taloneo, recuerde que es importante que usted mantenga el cuerpo bien preparado, o sea que lo tonifique, tonifique sus tobillos, sus rodillas, sus cuádriceps, su cadera, su abdomen para que cuando haga los pasos los haga de una manera fácil y no se maltrate tanto los pies. Y recuerde que la santa caleña se baila con mucha dinámica en los pies y para eso es muy clave, muy necesario que el cuerpo esté bien preparado, ¿listo? En cuanto a soporte físico, fuerza física y en cuanto a la técnica de hacer los pasos, a la manera de los pasos, ¿listo? ¿Cómo preparar mi cuerpo, mis pies? ¿Listo? Más que todo mis pies, haciendo fortalecimiento, haciendo esto como lo hago yo, así, pille así. Si usted está empezando a bailar santa caleña, póngase la pila con el fortalecimiento de sus cuádriceps, de sus glúteos, de sus isquiotibiales, de la flexibilidad, al tiempo que trabaja la... Esto, ¿listo? Para la potencia, que la salsa caleña se baila con mucha potencia en los pies, mucho power y por eso llama mucho la atención en el mundo. Recuerde que ejercicios como estos le van a ayudar a que se vea bien claro los pies. Eso, si usted es de los que le gusta, digámoslo así, evolucionar, sea bailador, principiante, quiere evolucionar y de pronto algún día termina en un escenario y en un escenario o en una pista donde haya un concurso ahí con la familia, usted va a querer impresionar. ¿Cómo impresiona? Con los pasos, con las combinaciones, con el ritmo, cogiendo el pum, pa, 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 los cortes musicales. Entonces, uy, seman que cogió ahí, uy, seman me gustó. Por eso es muy clave que se haga la preparación de todo el cuerpo. ¿Listo? Y entre ellas la fuerza, para la agilidad. ¿Qué recomiendo para trabajar eso? Pues lo que ya les dije, ¿no? Que esto, que esto, que esto, que esto, que esto, que esto. Y también, piso caliente. ¿Para qué? Para el cardio, para el trabajador de pantorrillas, para el abdomen, para los tobillos y, obviamente, para la punta de los pies. ¿Listo? Bueno, ahora sí entrando en materia, para que sea tan largo el video. Aunque si a usted le interesa mucho, veas el video de principio a fin. Y regálame su like, suscríbete, comenta algo y entramos en materia ya. Entonces, vamos a empezar con la clase. ¿Listo? Pásale este video a su amigo, a su contacto, para que lo mire, lo, se lo aprenda y dé en sus clases o en sus jornadas de descanso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, uno, dos, cinco, seis, siete. O sea, este ya lo subí en un short. Uno, dos, cinco, seis, siete. De frente sería así. Uno, dos, cinco, seis. Salta y empuja el pie que queda adelante. Uno, dos, cinco, seis, siete. ¿Listo? Segundo paso, parecido. Uno, dos, cinco, seis, siete. Estamos, descansamos. Uno, dos, cinco, seis, siete. Ahora, de frente. Cruzamos al lado y el mismo pie. Uno, dos, tres. El picocha o el pico de garza. Eso ya lo cambiaron todo. ¿Listo? Uno, dos, cinco, seis, siete. ¿Listo? La importancia de rotar la cadera, de juntar las rodillas y de presionar un poquitico aquí. Así, así, así. ¿Listo? Así. Y la clave también de estar empinado. Para que el pie de apoyo haga mucho twist. Ojo con el zapato que tienes para bailar salsa, ¿no? Si es un zapato eso es para subir montaña, no te sirve. Si es un zapato que tienes mucha goma y el piso es de madera y se pega, no te sirve. Tienes que ser un zapato amigable con el piso. Así lo llamo yo. Entonces, ¿qué llevamos? Llevamos. Uno, dos, cinco, seis, siete. Uno, dos, cinco, seis, siete. ¿Listo? Importante que se estén siempre visitando los aductores. Aductores. Y las rodillas en junticas. Y la rodilla también es flexionadita para que no se vayan a la semana. Y también empinados. Sea hombre o mujer, empinados. ¿Listo? ¿Qué llevamos? Llevamos el segundo. Uno, dos. Tin, tin, cha. Uno, dos. Tin, tin, cha. ¿Listo? Dos pasos por ahora. ¿Cuánto van? Dos pasos. Dos pasos. Ahora, el tercero limpio. Uno, dos, cinco, seis. Cha, cha, cha. ¿Lo vieron? Tres esquinas. Uno, dos. Atrás. Cha, cha, cha. El que fue atrás viene por delante y cha, cha, cha. Luego cambia de pie. Uno, dos, tres. Cha, cha, cha. De frente, ¿cómo sería? Así. Uno, dos, tres. Cha, cha, cha. Uno, dos, tres. Cha, cha, cha. ¿Listo? Para que usted aprenda cosas nuevas, variaciones nuevas, combinaciones nuevas. Esto no lo va a ver fácilmente en otro canal. Bueno, lo va a ver, pero si paga clases virtuales. Aquí se las estoy dando, mejor dicho, gratis. Ayúdenme a compartiendo los videos, comente, mándelo por aquí, mándelo por allá. Muchas gracias por detalle. Listo, llevamos tres, ¿no? Llevamos tres pasos. Llevamos tres esquinas con caleñito. ¿Listo? Estamos ahí. Llevamos tres esquinas con picocha. ¿Listo? Y llevamos tres esquinas con cha, cha, cha. ¿Sí o no? Para que lo prepare usted con sus clases. Baile solo. Monte su rutina solo, sola. Si es mujer, recuerde manejar mucho los brazos. Aquí, aquí. ¿Listo? Si es hombre, obviamente lo guapo ahí. Con el sabor. ¿Listo? Los brazos aquí con el sabor. Si es niña, pum, pecho, cola, manitos aquí. Cha. Y ahí, y ahí. Tum, tum, ta. He visto muchas mujeres que ya bailan muy exageradamente. Claro, se puede bailar exagerado, pero dependiendo del contexto. ¿Para qué es? ¿Para qué lo está haciendo? Si es bailarina. Si se va a mostrar en un evento de la empresa. Si es bailadora y quiere estar normal ahí, pa, recreando el cerebro. Recomendado. ¿Listo? ¿Cuánto llevamos? Díganme, ¿cuánto llevamos? Tres pasos. ¿Listo? Vamos a cerrar con este. Taco. 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 Cha. 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 Taco. Taco. Cha. 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 Anteriormente, eso llamaba patineta con firulete. Tucutum. Tucutum. Cha. 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 Tucutum. Tucutum. Cha. 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 Estamos haciendo patineta con ochitos. ¿Listo? Patineta con ochitos. O perdón. Tacos con ochitos. Tacos. Porque es taco aquí, taco allá. Pero si es niña, si es mujer, obviamente. Uno. Dos. ¿Listo? Adentro. Afuera. ¿Qué pasa en el medio de adentro y afuera? Caminamos. Cha. Caminamos. Cha. Caminamos. Cha. ¿Listo? Es como si yo pasara, es como si yo pisara en falso. Tucutá. Pa. Tucutá. 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 ¿Listo? Y sería todo breve, fácil. Recuérdelo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Sí o no? Ahora, principio todo. ¿Listo? ¿Estamos? Y nos fuimos. Uno. Dos. Un, dos, tres. 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 Uno. Dos. Cinco, seis. Cha, cha, cha. 1, 2, 5, 6, cha, cha, cha ¿Qué sigue? ¿Quién me dice qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Se volvió? 1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, cha, cha, cha 1, 2, 3, 5, 6, cha, cha, cha ¿Qué sigue? ¿Quién me dice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, y 5, 6, repítalo 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, ve, perdón, ahí me fui, otra vez 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, y 2, y 3, y 4, chao 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 7